Quiero saludar a todas las alumnas, a todos los alumnos del EMSAD en La Laguna que hoy terminan un ciclo en sus vidas. Creo que es uno de los ciclos más importantes en la educación media superior, que es el equivalente a lo que en un sistema escolarizado es la preparatoria y que es una parte definitiva. Muchas de las cosas más importantes que yo aprendí en mi vida las aprendí en preparatoria. De hecho, cuando estaba en el posgrado en economía y que me tocó estudiar en muy prestigiosas universidades, con muy prestigiosos maestros, los buenos maestros que tuve en la preparatoria fueron los que me dieron todas las herramientas para poder hacerle frente a los retos académicos que se me presentaron ahí. Por eso les digo que es una época que nunca van a olvidar y que todo lo que aprendieron en estos años lo van a recordar a lo largo de su vida. A mí me da mucho orgullo que haya una EMSAD como La Laguna en la que ustedes estudiaron, que por el esfuerzo personal, por el esfuerzo y la tenacidad personal y el compromiso con su vocación del maestro Ricardo Mendoza se haya mantenido en parámetros de excelencia. Yo soy de los que creen que el código postal, el lugar en el que nazcas, la comunidad en la que estés, sé que ustedes, la inmensa mayoría de ustedes son de la Valenciana, no debe definir tu destino ni el límite de tus posibilidades. Yo soy de los que creen que muchos de ustedes pueden tener un destino inimaginable para muchos que en este momento seguramente sienten también una gran incertidumbre, dudas, cuestionamientos sobre cómo va a ser su futuro. Pero justo lo que hacen personas como el maestro Ricardo es demostrar que con tenacidad, con esfuerzo y con trabajo se pueden cambiar las historias, que no hay un destino prescrito para ninguno de nosotros y que todos estamos llamados a realizar nuestro sueño y además allá de cualquier éxito profesional, de cualquier éxito de cualquier tipo, a buscar la felicidad. Ese es el mensaje más importante que yo les podría dejar. Todas y todos ustedes tienen el derecho a ser felices de acuerdo a los valores, a las expectativas, a el sistema de principios que cada uno de ustedes tenga. Deben de ser libres y en esa libertad deben de alcanzar la felicidad. Ojalá que los próximos meses les sirvan para tomar definiciones sobre su vida, para darle valor a este esfuerzo, para leer, para incorporarse a través de las múltiples posibilidades del conocimiento a un futuro que a lo mejor hace tres años ustedes hubieran visto muy complicado, pero que hoy han dado un gran paso para alcanzarlo. Me siento muy orgulloso de que me hayan invitado a la EMSAD, de que esta generación lleve mi nombre, de que esté ahí mi padre acompañándolos, que es justo un testimonio de alguien de esa misma región que se superó, que alcanzó a estudiar un doctorado, un par de maestrías, que fue el dirigente de los industriales en el Estado, alcalde de uno de los municipios más importantes del Estado y que ha sido testimonio de que todos podemos encontrar y llegar al lugar con el que soñemos. Por eso les digo a ustedes que les deseo lo mejor, que estoy profundamente agradecido y que voy a dedicar mi vida a hacerlos sentir orgullosos de que esta generación haya llevado mi nombre. No los voy a defraudar, voy a demostrar que el servicio público, seguir demostrando que el servicio público es una vocación de las más nobles que tienen los seres humanos a su alcance y voy a hacer todo para que ustedes se sientan orgullosos de nuestro trabajo, para que ustedes sientan que tienen una voz y para que maestros extraordinarios como el maestro Ricardo sientan que tienen una voz en la representación política, en el servicio público, que hable por los maestros, que hable por los jóvenes, que hable por los niños y por la educación de este país. La educación es el tema más importante de nuestro país, es el reto más importante y vamos a seguir luchando por una mejor educación que iguale oportunidades y que le permita a todos tener un destino al alcance de sus posibilidades. Muchas felicidades.